Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión voy a contarte lo que más y menos me gustó del Galaxy A05S por si te lo quieres comprar. Por eso, como siempre, déjame decirte, no te compres el Galaxy A05S sin ver este video. Consideremos su precio de lanzamiento en México, que ha sido de $3,299. En pantalla ves el precio de referencia en dólares, solo para que tengas una idea. Comencemos por lo que más me gustó. Tiene una distribución muy amplia, así que no solo lo puedes comprar en tiendas físicas, sino también en tiendas online o donde tú quieras. Tiene una función llamada sonido de aplicación independiente, que te permite estar conectado a una bocina Bluetooth y enviar el sonido de algunas aplicaciones a la bocina mientras mantienes el sonido de otras aplicaciones en el celular. Es una característica que solo he visto presente en dispositivos Samsung y Vivo. También toma buenas fotografías a contraluz considerando su precio. En este rango de precio de entrada, generalmente las cámaras son bastante sencillas y esta sí puede llegar a destacar. De hecho, nos ofrece una característica de ráfaga con una buena velocidad y también trae buenas opciones de software, como poder utilizar las aplicaciones en un modo flotante o los modos y rutinas donde puedes automatizar todo tipo de configuraciones en tu celular. Así que sinceramente sí te ofrecen una experiencia superior a la que te ofrecen otros dispositivos del mismo rango de precio. De hecho, también nos ofrece dos años de actualizaciones Android y cuatro años de parches de seguridad. Algo que definitivamente es muy bueno porque le va a dar un buen tiempo de vida a tu celular. Ya que recuerda que con el paso del tiempo, varias aplicaciones van solicitando requisitos mínimos más avanzados. Así que teniendo un sistema actualizado, te aseguras de que el dispositivo siga teniendo una buena vida. Tiene buenas opciones de seguridad, ya que incluso tiene Samsung Kits, donde puedes configurar qué aplicaciones podrán utilizar tus hijos, qué tiempo podrían utilizar tu celular mientras se los prestas y otras cosas. También trae una opción para bloquear los datos móviles para ciertas aplicaciones y que solo puedan acceder a internet a través de Wi-Fi. Con esto te evitas malas sorpresas en el consumo de tus datos móviles. Samsung tiene un ecosistema muy extenso, aunque es cierto que en dispositivos económicos a algunas cosas no son compatibles, pero en general sí podrías llegar a conectarle varios accesorios. Y si ejecutas una aplicación a la vez, tiene buena velocidad. Por ejemplo, exportó un video de un minuto en Full HD en 36 segundos, algo que por este precio lo podría llegar a destacar. Pero déjame contarte ahora lo que no me gustó. El diseño frontal se ve muy antiguo por los biseles gruesos. Definitivamente que en la actualidad hay dispositivos mucho más bonitos con biseles más reducidos que los hacen lucir más modernos. A pesar de que integra lector de huellas, solo te permite registrar tres. Así que pierdes bastante versatilidad. No vas a poder registrar muchos de tus dedos o los dedos de tus personas de confianza. No incluye cargador en la caja. Así que tendrás que comprar el cargador por separado y esto definitivamente que puede llegar a molestar muchísimo. Y de hecho, utilizando el cargador original de Samsung tardó tres horas en cargar. Así que la carga definitivamente es muy lenta y posiblemente su punto más débil. Además, no tiene giroscopio. Si para ti era una prioridad este sensor debido a algunos juegos o algo muy específico, sí debes estar consciente de esta ausencia. Y por último, solo tiene 4 GB de RAM que en los dispositivos Galaxy son insuficientes. Así que si te gusta abrir varias aplicaciones, notarás que este dispositivo se pondrá muy lento. Solo soportará una, dos o máximo tres aplicaciones al mismo tiempo porque de lo contrario, el dispositivo se podrá poner muy lento. Y si ya lo compraste, déjame saber cuánto te costó. Por ahora, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si este video te gustó, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!